¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni siquiera lo lee y va a Facebook a llorar sin saber de qué se trata. Una cosa es que te quejes porque no te gusta sabiendo absolutamente todo lo que se ha cambiado al pie de la letra. Pero hay un montón de gente en Facebook realmente que se pone a llorar por cualquier cambio grande que haya en Mobile Legends o en cualquier juego en sí. Y cuando le preguntas de qué se trata el cambio no te sabe ni responder porque ni siquiera lo ha leído. Eso me parece... Ya estamos grandes. Ya está. Estamos en 2023, Mobile Legends tiene 17 años de creado. Ya está. Esas cosas tienen que quedar en el pasado algún día. No se puede vivir toda la vida llorando porque te cambiaron los emblemas. Cosa que yo estaba anhelando muchísimo que le cambien algún día porque me parecía que ya quedaba bastante viejo. Aunque el cambio había sido hace un año y medio. Ahora sin más, lo veo con este insano gameplay. El mejor Gusion del mundo para muchos de la historia. Jugando con los nuevos emblemas. No olviden seguirme las redes sociales. Únense al grupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo visto cada vez que subo video nuevo. Y también seguirme en Instagram. Todas las redes sociales en la descripción. Síganme en TikTok o te juro que voy. Y acá tenemos gente a Bon, el mejor Gusion de toda la historia. Y quiero decirles algo. Los nuevos emblemas a este tipo, a este men, al señor Bon, yendo a Midlane con Petrificar, le vienen 10 de 10. Yo creo que hay muchos de ustedes que o están confundidos por los nuevos emblemas. Uy, guarda la vida. Y a dormir. Y a dormir Bon. Arrancó con un 0-1 y encima fue la primera baja. La primera vez que veo a Bon siendo la primera baja de la partida. Y en modo negativo. O sea, no que él haga la primera baja. Muy bien, cayó Gato Chinio. Como decía, a Bon le sienta muy bien este cambio. Le mezclaba la segunda, se va a deletear a Eudora. A dormir a Eudora. Viene el Yuzon. Disponirle por el costado. Le puede meter las primeras. Lo va a buscar directamente a Gato. No, espera un momento. Nice. Y noto que mucha gente está como enojada. Como diciendo, no, este cambio está mal. O, ¿por qué no lo dejaban como está? Lo mismo dijeron con... Uy, buena ulti. Buena ulti deleteo. Buena ulti deleteo. Lo último dijeron con la última vez que hicieron cambio a los emblemas. Y la verdad es que está mucho mejor que antes. Es cuestión de saber adaptarse. Bueno, bueno. Karina lo quiere a Bon. Karina lo quiere a Bon y a dormir Bon. No, no. A dormir Bon. Sí. Y a dormir Karina también. Agresiva la Karina, eh. Agresiva la Karina. Bien limpia rápido su línea. Tiene disponible... Tiene disponible... Bueno, Johnny termina chocando. No es Edric, claramente. Claramente no lo es. Eh... Uy, Nathan. Uy, Nathan. Uy, Uy, Nathan. A dormir al Leitan. A dormir al Leitan. Bien. Gastó la Petri. Que creo que me decía falta gastar la Petri por lo rápido que me tiene el combo. Pero para asegurarse, sí que sí. Bueno, bueno. Don Yuzon deleteando a Vanesama. Le va a conectar a la primera. No tiene Petri. Acá la... Bueno, no va a haber Tortuga para el equipo. O sí. Bueno, bueno. Karina muere. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí o no. Sí, sí. El Johnny la sacó. El Johnny la sacó. Buena ulti. Buen combo. Combo doble. Quildebón. Se metió cuando debía meterse. Y nada. A mí me parece que el cambio de los enemas está genial. Y tampoco es complicado entenderlo. O sea, no es una ciencia de otro planeta. No está en chino. Es algo normal. Que tal vez... Hay que admitir algo también. Cuando sea un héroe, hay mucha gente que ve los videos del héroe. Para entender cómo se juega el héroe. Pero no entra al juego a leer sus habilidades. Uy, buen combo. Buen combo. Y la ulti odora. Le quiero letear. No puede letear. Lo sale por el coste de niño. Uy, Karina. Karina. Está muerto. Está muerto. No hay manera que vivió. No hay manera que vivió. Activa la primera Karina y murió. Activa la primera Karina y murió. Ay, 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 ay. Por un pelo. Por un pelo. No, no, no. Es que tocaba el blue y se iba. Tocaba el blue y se iba. Casi, casi. Casi, casi. Las tres kills. Las tres veces que murió Bon. Las tres veces Karina lo mató. Y Karina está... Está Gucci. Está Gucci. Me sirve. Uy, uy, va con esta... Ay, ay, ay. La Petri. La cuerda. No, 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 no. Maña con una Petri. Maña con una Petri. Maña con una Petri. GG. GG, el número uno. GG, el número uno. Karina le venía siendo un hijo durante toda la partida. Karina le venía presentando problemas. Petri y Pallobi. Petri y Pallobi. Qué increíble. Qué increíble. Ustedes qué opinan, siéndome sinceros, de los emblemas. Pero no me opinen mal de algo sin haberlo leído. Por eso les digo, como les estaba comentando, vayan, lean, traten de entender y si son... Solo sí entienden completamente de qué trata y me comentan si les gusta o no les gusta el nuevo cambio. ¿Ok? ¿Ok? Eso es lo único que quiero pedirles. Que no me vengan a decir, no, no me gusta el nuevo cambio, está horrible. Si no le hicieron absolutamente nada. Vayan y lean. Es que, de verdad, hay gente que dice, no, no, el nuevo héroe no me gusta. Y no tiene ni idea de qué hace el héroe. Bueno, fíjense. Fíjense. Me pidieron que haga un tutorial de esto. Mira, creo que hasta... El último youtuber de habla hispana se ha subido tutorial de esto. Otro tutorial más en YouTube de habla hispana creo que no serviría de nada. O sea, hay tutoriales y de gente que lo hace muchísimo mejor que lo que yo podría hacer en un tutorial. Por ende, vayan y pongan en YouTube nuevos emblemas en español mobile. Y les sale toda la cantidad de videos que se ha subido, que es muchísima. Y repito, son videos buenos, que explican excelentemente. Tampoco hay mucho que entender, pero está bueno. Está bueno, está bueno. Viene el Gusion acá esperando a ver si podía cazar a alguien. Lo bueno con Gusion es que si le mete todo el combo a Karina, la termina deleteando. A menos que... No, no, Karina va de daño. Así que debe aprovechar eso. Bueno, uy, primerita y primerita. Hablando de Karina, hablando de Karina, hablando de Karina. Hablando de Karina y la doble, y la doble, y la doble. Doble kill de Parabon. Buena kill Parabon. Parabon. Le mete a beber y va a la triple. Y va a la triple. Y puede ser otra vez la maniac. Si le da el tiempo, tiene el combo. Tiene el combo. Y es la maniac. Y es la doble maniac. Y es la doble maniac. 15, 3, 2. Abraza a Abash. No lo sé. Le quedan como unos 7 segundos para hacer las abas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uf, comió daño verdadero a lo loco. Comió daño para tener. Para tener y para regalar. Robaba bastante vida. Robaba bastante vida. Modo político. Modo vampiro. Modo chupacabra. Muy bien. Karina con el ribam del desastre cegador. Sí, señor. Sí, señorinho. Uy, uy. Audora. Ay, la Audora. La Audora. La Audora. El guombo. Como otra vez. La doble kill. Y arranca. Y no para. Y arranca. Y no para. Y lo quiere Alaytan. Le mete la Petri. Y le conecta por el costado. Triple kill. Lo que juega. Se va a ir a deletear. No. Se arma en el revir. Ok. No quiere la triple maniac. Lo va a buscar a Gatocinho. Gatocinho deleteado. Guma bobeliño. Otro legendario. Don Yuuzón. Tontón. Quiere chiclón. Don Yuuzón. Tontón. Quiere chiclón. Le mete la primera. Espera un ratito. Espera un momento. Ok. Karina por el costado. 21-3 de score. Pensar que Vaughn iba 2-2 en la partida. Que fue la primer baja. Uy. Uy. Ay. 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 No. No. Está loco. Está. Está. Está completamente nuts. Está completamente loco. Simplemente Vaughn. Bueno. ¿La va a ganar o va a buscar otro kill? No. No. Quiero otro kill. Quiero otro kill. Quiero otro kill. Y la otra kill la tuvo. 24 kills. 3 muertes. 2 asistencias. 25. No. No hay 25. Hay GG. GG boy. Es. Para mejor. Ushon. Carabón con los nuevos emblemas. GG. GG. Así que bien gente. Este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así. No olviden dejar su rico línea venoso. Venoso. Like. También suscribirse al canal. Y activar la campana. Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa. Pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te robo especialmente a vos. Y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más. Me despido por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre. Ténganse en la fucking bitch. Lo que prey. Juega tres. Una partida tres. Rach. Chau. 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 Chau.